Apoeste pelirubio de Chiripá vestida, Chambergo y Bota Fuerte, Espuelas y Facón, Facón que nunca usara por pura fantasía, sino la vez que tuvo para matar razón. Supe ser un hombre honrado, obediente con la ley, trabajador como el buey, y como el buey resignado. Pero ya que me ha clavado, su picana la injusticia, y emperrado en su codicia, me dio el juez la penitencia, sin más ley que mi conciencia, yo solo me haré justicia. Ancina me han de juzgar, gaucho bravo y pendenciero, sin más razón que el acero, ni oficio que el de matar. Que me vengan a alcanzar, milicos y chapetones, se han de medir sus latones, con mi daga en este viaje. Coraje, que nunca falta el coraje, donde suebran las razones. Acaso un poco triste, acaso un poco loco, tenía de Quijote la pena y el afán. De Martín Fierro mucho, y del Cirano un poco. Moreira en otras tierras se llama Tartaniani. Y aquí le tiendo la suerte, de mi lazo todo el rollo, que el amor que nace criollo, ni asco le tiene a la muerte. Pues gaucho curtido y fuerte, hecho al rigor ya adivino, que no tengo otro destino, que cuerpearles a la tormenta, hasta dejar la osamenta, blanqueando en cualquier camino. Tartaniani. Tartaniani. Gracias por ver el video.